Hay que contar cada uno de las palabras, ¿eh? Esa se puede poner en cámara en la red. Bueno. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, dale. ¿Ya? ¿Ya pusiste a grabar? Sí. Vamos. Jeje. Ay, Dios mío. Cosas que se hacen fuera de cámara. Estamos. ¿Listos? ¿Ya estás? Ya estamos. Ok. Sí, sí. Bien. ¿Revisamos el video bien? Sí. Estás preparado para la descarga ¿Quieres enchufarte junto a la guitarra? Hola, yo soy Z-Play y soy el hijo de... Juan te comenta y le damos la bienvenida a este maravilloso canal donde vas a aprender de todo un poco Y de un poco un todo Sean todos bienvenidos a este nuevo desafío, entre comillas, que tenemos con Z-Play. ¿Qué tenemos para hoy Z-Play? Hoy vamos a probar los sneakers. No, los sneakers, no. El sneaker es el que me gusta a mí. Ah, no, no. Sklitters. Sklitters. Los sklitters. Son casi lo mismo. Los sklitters, estos dulces estadounidenses, provenientes de Estados Unidos. Que, bueno, hemos comprado dos paquetitos de sklitters, que próximamente vamos a estar contando la historia de esta golosina para el canal de Juan te comenta. ¿En qué consiste este desafío, Zahid? Este desafío consiste en... Acá están los colores. En comparar en... A ver... Cada paquetito trae cinco colores con distintos sabores. ¿De qué son los sabores, Zahid? ¿Podés contarle a la gente? Sí. El color naranja es de naranja. El color azul o violeta es uva. Uva. Muy bien. El color verde es lima. El color amarillo es limón. Y el color rojo es fresa. O sea, frutilla. Frutilla. Bien. Vamos a comparar si realmente las cantidades de colores en cada paquete son equitativas. Y, a su vez, vamos a aprovechar para contar la cantidad de pastillitas que trae cada uno. ¿Este video a quién se lo dedicamos? ¡A mi mamá! Un saludo, Vi. Te amo con todo mi corazón. Te dedicamos este video para vos. Así que... Bueno, vamos a proceder a abrir los paquetitos. Prolijamente con la tijera. Ah, poner ahí. ¿Qué color que tiene? ¿Los suelto todos acá? Eh... No, pará, pará. Ok. Ahí. Listo. Ahí está. Bueno, que no se vuelquen. Tiramos todos acá. Que no se junten. Que no se junten. Tal cual. Ahí se fue uno. Acá, 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 acá. Acá lo tengo. Listo. Acá, 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 acá. Acá lo tengo. No comiste nada, ¿no? No, no comí nada. Sale ese olor dulce. Amasa pan. Como amasa pan. Así que te invade todo. Los paquetitos. Los dejamos a un costadito. Y bueno, vamos a proceder a contar cada uno. Yo ya estoy notando una diferencia de color bastante ya en el montículo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, yo diría que ahora viene la cámara rápida porque vamos a contar el total. No los vamos a dividir. Yo diría... ¿Contamos el total? No. ¿Contamos el total? Ah, ¿vos querés adivinar cuántos hay? Sí. Sí. Pongan pausa. Dejen en los comentarios cuántos creen que hay y después continuamos. Yo digo que hay muchísimos menos de los verdes. ¿Vos? No, yo te iba a decir sin la cantidad total. Yo creo que así a simple vista debe haber 47 pastillitas. Para mí debe haber 53. 53. 47, 53. Vamos a ver quién de los dos tiene la razón. Dale. ¿Arrancamos a contarlos? Arrancamos. ¿Vamos acá? La cámara rápida. La cámara rápida. Sí. Volvemos a la cámara normal con Juan te comenta. Y Z play. Bueno, la cantidad en el mío es una cantidad redonda. La verdad que debo admitir que ha ganado Zaid. Pero tampoco ha adivinado la cantidad del paquetito que yo tengo. Porque tengo... ¿Cuántas unidades tenés vos? ¿Cuántas? No, vos decí lo primero. Yo lo digo. Yo tengo 60 unidades. ¿Redondo 60 unidades? Uf. A mí me falta uno. Yo tengo 59. 59. Y eso que abrimos el paquetito adelante ustedes. Al mismo tiempo... No se cayó ni uno. No se cayó ni uno. La que se cayó se me cayó a mí y la volvimos a levantar. Así que bueno, no. Bueno, de mi parte fueron 60 unidades. 59. Ya hay una pequeña diferencia. Ya bien. A todo esto igual queremos decirle a la empresa que fabrica estos dulces. Que nos pueden enviar cuando quieran. Para hacer un review. Cualquiera de sus productos. Eh... Y bueno. Nada. Resarcir esta diferencia que hubo entre ambos dos. Porque no es un producto barato. No. Eh... Ha salido. Eh... La módica suma. De 240 pesos cada paquetito. Es algo bastante costoso. Pero bueno. Es un gusto que uno se puede dar. Y quisimos comparar esto en este video. Ahora vamos a proceder a separar los colores en ambos paquetes. Eh... ¿Están listo? ¿Arrancamos? Sí. Arrancamos. Dale la cámara rápida la gente. ¡CÁMARA RÁPIDA! CÁMARA COMÚN ¡CÁMARA COMÚN! ¡CÁMARA COMÚN! ¡CÁMARA COMÚN! Bueno, eh... Ya está. Ya tenemos la cuenta. Tengo para decir Que el color que menos me ha tocado En el paquetito de 60 unidades Que me tocó a mí de casualidad Me vino una módica suma De lo que menos me trajo Fue el de lima, el color verde 6 unidades A mí me vino 5 y otra vez gané Porque yo al principio del video dije Que el que menos traía era el verde Bien, luego El que le sigue en el paquetito que me tocó a mí Es el de naranja, el de color naranja Con 8 unidades A mí me tocaron 9 unidades Y también está en el segundo lugar Mi tercer puesto Es para el de limón Que me trajo el amarillo 11 unidades En mi paquetito Mi segundo lugar es el de Tercer lugar Es el de uva Que me trajo 12 unidades Para mí el segundo puesto En cantidades Fue el de frutilla Con 17 unidades En el paquetito Mi cuarto puesto Tercer puesto No, segundo puesto Cuarto Segundo porque me va a bajar Ah, bueno, entonces yo estaba diciendo tercer Está bien Bueno, entonces Mi segundo puesto Es el de Limón Limón Es el de limón Que me trajo 15 unidades 15 unidades Y bueno Con 18 unidades La variedad que más me trajo Fue el de uva Con 18 unidades En el paquetito A mí También con 18 unidades Me trajo El de frutilla El rojo El rojo Bueno Ahora vamos a pasar a Probar cada uno De los sabores Primero vamos a ir con el de lima El verde Hay algo que Le gusta mucho A tu mamá Que es esta Cuestión confitada De las golosinas Y ese sabor ácido Que suele acompañarlas Vamos con el de naranja El segundo Por ahora Por ahora Estas dos Prometen Su A lo que Si Su Su diferencia Se nota bastante En cuanto a los sabores Hay No es que es solamente Una cuestión de color Hay una diferencia Vamos con el de limón Este es rico Un sabor más tranquilo Más tranquilo Más Se pierde un poquito más Vamos a calender Frutilla Mucho más dulce Y por último El de uva Más jugo Es el de uva Me parece Más chicloso Más de chicle Tengo mi veredicto Ya sé cuál me gusta más No sé cuál me gusta menos Y puedo dártelo por escala ¿Cuál es el que más te gusta? A mí El que más me gusta Es el de uva El de uva es el que más te gusta Muy bien Puntito para el de uva A mí El que más me gusta Es el de naranja Debo Admitir Que su sabor Fuerte Y ácido Es algo que me llama bastante ¿Cuál es el segundo puesto para vos? Frutilla Frutilla Para mí el segundo puesto Se lo lleva el de lima Ya que Tiene un sabor muy presente Y ácido Y a la vez dulce Que a mí me gusta bastante Tercer puesto para vos Lima Lima para Zayt Y para mí En tercer puesto Voy a dejar el de limón Que es muy similar al de lima Pero con un sabor Mucho más disuelto Poco menos presente ¿Cuál es el que sigue para vos? Naranja Naranja Yo voy a dejar el de frutilla Porque es bien Similar al sabor De una mermelada Es algo que me agrada Y bueno Y por último para vos Zayt El de limón El de limón Y para mí el de uva Porque bueno Es más parecido A un sabor de un chicle Y a un jugo Que en sí A la fruta en particular Bueno Espero que les haya gustado este video Esperamos que les haya gustado este video Video golecinero De parte de Juan te comenta Y Z3 Nada Hay cosas que quieren que sigamos Anotando Viendo Y comparando Y degustando Para todos ustedes Déjenlo abajo en los comentarios No se olviden de suscribirse Dale like Activar la campanita Comentar Y de compartir Y no se olviden que nosotros somos Zplay Y soy el hijo de Juan te comenta Nos vemos en el próximo video Chao Todos juntos No se olviden de suscribirse 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 Chau.